Y si te queda duda, pregúntale a Dios Él es mi testigo de que te estoy queriendo De que te estoy amando y por las noches llorando De que poquito a poco me estoy acabando Y bien lo sabe Dios, que sin tu amor me muero Desde que fuiste mía, vivir sin ti no puedo Mas si hoy te quieres ir, lo mejor te deseo Que encuentres otro amor que como yo sea sincero No vayas a buscar un amor por dinero Pues la felicidad no se compra con eso Porque podrá tener montones de pesos Mas nunca sentirás la riqueza de un beso Y vas a recordar a este pobre mendigo Que hizo hasta lo imposible por conquistar tu cariño Que se partió hasta el alma para lograr tu amor Y si te queda duda, pregúntale a Dios Y bien lo sabe Dios, que sin tu amor me muero Desde que fuiste mía, vivir sin ti no puedo Mas si hoy te quieres ir, lo mejor te deseo Que encuentres otro amor que como yo sea sincero No vayas a buscar un amor por dinero Pues la felicidad no se compra con eso Porque podrá tener montones de pesos Mas nunca sentirás la riqueza de un beso Que vas a recordar a este pobre mendigo Que hizo hasta lo imposible por conquistar tu cariño Que se partió hasta el alma para lograr tu amor Mas si te queda duda, pregúntale a Dios